¡Hola! Soy Isabel Ubu. Y yo soy XYZ. Y el día de hoy vamos a mostrarles cómo crear tu cuenta de Roblox. Muy bien, eso es muy importante para poder entrar en este interesante mundo de los juegos de esa plataforma Roblox. Bien, Isabel. Vamos a poner registrarse. Bien, ¿qué es lo que primero nos piden? La fecha de nacimiento. A ver, ¿qué tal si le ponemos el día de hoy? Ya, vamos a poner febrero y el primero de febrero. Muy bien, ahora es muy importante saber elegir el año. Tenemos que poner un año que no diga que somos menores de edad. Entonces vamos a poner, ¿qué te parece? ¿2000? Ya. Listo. Confirmar fecha de nacimiento. Listo. Ahora ponemos el nombre de usuario. Uy, muchas veces queremos un nombre muy bonito, pero otro jugador ya lo ha elegido. Entonces tenemos que intentar poner alguno que nos guste y de repente añadir algún número para que sea más sencillo. ¿Qué nombre le ponemos? Algo que empiece con un nombre bonito. Un nombre bonito, ¿qué podría ser? A ver, Isabel, ¿qué se te ocurre? Adopt me para todos. Ya, qué bonito. Vamos a poner ahí, adopt me para todos. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Hay errores en el nombre de usuario. Cuando se estén registrando puede aparecerles eso de ahí. Parece que no les acepta. Si le aumenta un número, al aumentarle un número parece que se estaría aceptando. Bueno, cuando le sale rojo quiere decir que ese nombre no está bien. A ver, no lo está aceptando. Vamos a ponerle 2021. Estamos empezando, ¿sí? Ajá. A ver, adopt me para todos 2021. Ya, parece que esta vez sí lo va a aceptar. ¿Bien? Entonces ya está listo. Vamos a crear una contraseña. En estos momentos la contraseña se va a ver aquí en el video, pero después la vamos a cambiar. Una contraseña tiene que ser algo que tú recuerdes. ¿Sí? Tiene como un mínimo de ocho caracteres. Estos ocho caracteres son ocho, puede ser ocho letras. ¿Sí? O números o una combinación de ello. A ver, ¿qué le ponemos? Por ejemplo, le podemos poner su nombre real más números. Muy bien. ¿Qué te parece si le ponemos Isabel, que es tu nombre? Ya. Isabel. Ahí tenemos tres, seis letras. Nos faltan dos. ¿Isabel hubo? O no, mejor. Mejor le ponemos la edad que tengo. Ya, ¿y qué edad tiene? Ocho años. Listo, pero nos falta un número todavía porque tenemos siete ahí. Nos piden ocho. Vamos a borrarle. Entonces... ¿Qué le ponemos Isabel? 2021. Ya, vamos a poner 2021. Listo. Bien. Cuando aparece ya, aquí se ha alumbrado el verdecito que dice registrate. Entonces quiere decir que ya está listo. Ya tenemos nuestro nombre de usuario. Tenemos la contraseña. Espera, falta algo. ¿Cuál, cuál? ¿Cómo somos? Si somos hombre o mujer. Ah, muy bien. Aprieta, por favor. En este caso vamos a ser mujer. Bien. Una vez que ya está listo, nos vamos a registrar. Listo. Está cargando. Nos piden resolver un rompecabezas. Vamos a ver. Escoge el pato. Vamos a escoger el pato. El pato. Como ven ahí, están apareciendo el patito, pero en diferentes tamaños, posiciones. El pato. Muy bien, Isabel. Me toca a mí. A ver, aquí está en el medio. Falta uno. Está difícil. Aquí no aparece. Ah, lo encontraste. Ahí aparecía solamente la cabeza. Casi no se engancha. Muy bien. Es que tenemos la plataforma de Roblox. Como pueden ver, hay muchos juegos, ¿verdad? Nosotros ya hemos jugado en nuestras cuentas principales diversos juegos. ¿Cuál has jugado tú, Isabel? Yo he jugado Tower of Hell, Brookhaven, Map City, Piggy y Adopt Me. Tú has jugado un montón, sí te he visto, Isabel. Yo lo único que he jugado en realidad es Adopt Me. Por ahí alguna vez has entrado a ver lo que era Brookhaven y Tower of Hell, pero vamos a tener que entrar más para nuestros videos. Bien, vamos a empezar con Adopt Me, ¿qué te parece? Ya. Bueno, vamos a meternos. A veces se demora en cargar. Muy bien. Tienen que voltear su dispositivo porque puede ser que si no lo voltean, se les puede congelar la pantalla. Ya, muy bien. Ahora lo hemos puesto de manera horizontal para poder jugar a Adopt Me. Entonces, en este video ya les enseñamos cómo registrarse en Roblox. Y ahora vamos a ver cómo iniciar el juego. Bueno, ya nos está cargando. Vamos a poner tocar. ¿Dónde aparecemos? ¡Bienvenido a Adopt Me! Nos están recibiendo. Empecemos bien el día al vestir a la moda, por supuesto. Lo primero que nos van a pedir es que nos vistamos, ¿cierto? Entonces vamos a vestirnos. Comenzar. A ver, Isabel, te dejo esa tarea a ti. Ahí ven, ¿qué dice? Vestirse. Muy bien. También tienda y familia. ¿Te gustaría ver ropa para chicos o chicas? Mejor chicas. Muy bien. Hay miles de trajes para elegir. Siguiente. ¿Puedes buscar algo elegante? Claro que sí. Comenzar. Muy bien. Aquí ya nos dan algunos trajes. Vamos a ponerle, a ver. Si quieren, un traje de... ¿Obrero? ¿Trabajador? De trabajador de niñero. Así. ¿El casual o el informal? ¿El que es como hadita? O uno es como bebé. Y el de Avatar de Roblox, que ya lo vamos a ver en otro video, cómo crea la ropa de Avatar. Aquí al lado derecho, ven, hay unos circulitos rosados. Ahí está cómo ponerte, a ver, tu carita, tu ropa, tu pelo, tus accesorios. A ver, vamos a elegir. Aquí tenemos esta cara de acá, esta cara que ya teníamos antes, esta que también es gratis. Y esta. Las demás se compran con Robux. Vamos a ver cuánto cuesta. Esta de aquí. 199 Robux. Todavía no tenemos Robux, ¿no? Entonces solamente puedes elegir una de esas cuatro. Vamos a elegir una. Aquí también se puede ver en general. Muy bien, a ver, elegimos una. Vamos a escoger una muy bonita. Una carita feliz. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece? Vamos a la otra. Acá necesitamos dinero para comprar unas alitas. Vamos a dejarlo pendiente. Pero hay muy bonitas. Aquí también hay otras. Alas gratis. A ver, a ver. ¿Y esta refugiadora? Uy, nos podemos enfriar mejor. Hay que guardarlo. Y mira, acá tenemos. Cuesta plata. Cuesta dinero. Eso es como, a ver. Al de fiesta por 50. No tenemos dinero todavía. Esto nos va a salir para tener alrededor nuestro diversos efectos. Globitos, serpentinas, etc. Oh, aquí podemos conseguir la ropa. A ver, ¿qué ropa le ponemos? Vamos a ver. Primero vamos a ver qué tipo de ropas hay. La de bebé. Un formar. Un trabajo. Miren, acá hay la de un chef. Vamos a ponernos... Esta ropa. Uy, está bonita esa carita. Ahora vamos a ver las falditas. También tienen precio. Vamos a ver los pantalones. Vamos a ver. Esta es ropa en general. Hay de todo tipo. Esta es la de bebé. Aquí tenemos esto. Hoy no nos vamos a quitar. Este es de glamuroso. Donde hay distintas ropas. Aquí es formal. Donde hay ropas como para ir a la piscina, etc. Vamos a ver en general. Hay que ponernos este. Ya, muy bien. Aquí más tenemos el cabello. El cabello. Podemos ponernos distintos cabellos. En este caso vamos a ponernos este. Ya, muy bien. Ahí eliminaste el que tenías puesto, ¿no? Como digo acá, como mostró Isabel. No te guste el cabello. Aquí le pones la X. Y se elimina. Y puedes eliminar y puedes poner otro mito. Bueno, sigamos con los gorritos. No carga. Sí, a veces se demora el juego. Subimos, bajamos. Ahí van apareciendo a poquitos. Subimos rapidito y bajamos. Está bonita la ropa. Tenemos muchos accesorios para poner en la cabeza. ¿Qué es eso? A ver. Vamos a ver cómo nos queda. No carga. Se demora en cargar. Pero nuestro avatar está muy feliz, ¿no? Ajá. Se demora. Vamos a cargar. Uy, ya la había puesto. A ver, a ver. A ver. Y la cara le pueden dar vuelta. No, todavía no carga. Vamos a esperar otro. Vamos a pasar otro. Ahí está. Ay, lo grabé. Aquí se pueden encontrar falditas o carritos. No carga. Ahí están apareciendo. Ya apareció. A ver, yo le pongo un carrito. A ver. Nada se está demorando. Ahí está como un tanque. No, otra, otra. Le vamos a poder poner muchas cosas. Vamos a ver, ¿qué podemos ponerle? Miren, acá hay otros tanques, pero de diferentes colores. A ver. Podemos dar vuelta ahí. Listo. Ese es de color rojo. Vamos a ponernos esta colita. Ahí está bonito. Recuerda un pony. Ajá. Vamos con los lentes. Aquí en lentes y mascarillas. Ahora que estamos en cuarentena. Aquí en Perú estamos en cuarentena. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a tener que ponernos una mascarilla muy bonita. Listo. Ahí tenemos muchas más cosas. Podemos ponerle lentes. A ver, ¿qué más? Estas acá son algunas insignias que te puedes poner. Collares, una rosita, un bolso. Ah, se nos olvidó de decirles. Acá pueden buscar la ropa. Por ejemplo, aquí pueden poner del color que quieran la ropa o como lo quieren. Aquí están todo tipo de personajes. Puede ser un dragón, un monstruo, un guerrero, un soldado. Hasta un pingüino. Un pingüino. Vamos a ponernos este. Ya. Listo. Está bonita. Ya con otro momento vamos a enseñarles a los chicos cómo ir creando sus avatares. Aquí podemos mostrar las animaciones. Por ejemplo, este, las animaciones son como quieren caminar. Sí, durante el juego vas a ir caminando. Uy, acá nos apareció. Nos están regalando 20... Books. 20 books. Muy bien. Cada cuánto tiempo nos van a ir regalando books en el juego. Acá, por ejemplo, de mago. Ahora somos unos magos y vamos a flotar. Ahora vamos a poner esto. ¿Cómo queremos la cabeza? Hmm, por ahora no vamos a escoger ninguna. Ah, me olvidé. Aquí estaba para cambiar la piel. A ver cuál le ponemos. ¿Se le da bronceadito? Hmm, esta. Esta de la playa. Ya, muy bien. Listo. Y ponemos ahora atrás. Listo. Y ponemos guardar outfit si lo queremos guardar. Aquí podemos ponerle un nombre. Ya, vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle... Le ponemos... Hmm, a ver. ¿Qué le podemos poner? Hmm, febrero. ¿Dónde le es febrero? ¿Dónde le es febrero? Luego ya le cambiamos el nombre. Listo. Ya está grabado. Hmm, vamos a... Aquí, mira, Isabel. Te aparecen dos opciones. Dice cambiar a bebé y mostrar mi mascota, ¿cierto? Hmm, en este caso no tenemos mascotas. ¿Todavía? ¿Y si quiero cambiar a bebé? ¿Qué pasa? Me hago más chiquito, ¿verdad? Sí, sí. ¡Ay, ya se te ve hermoso! Muy bien. Listo. Entonces, vamos a terminar en este primer video... En este segundo video. Hasta ahí. Cómo hemos creado nuestro avatar para el juego. Sí, en el siguiente video. Mira, aquí nos están pidiendo personalizar la casa. Vamos a crear, a acomodar nuestra casita. Y vamos a ir por nuestra primera mascota. Entonces, Isabel, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo el día de hoy? Para nuestro siguiente video. En el siguiente video, nos vemos. ¡Chau! Hasta luego, nos vemos. Gracias por seguirnos.